Estamos en la jugada con el tema de los derechos de televisión. En la posesión del nuevo director de Coldeportes, Andrés Botero, el presidente Santos públicamente le pidió al nuevo director que intermediara para que prime el bien público, que es que el fútbol sea accesible para la mayoría de gente posible. Por esa razón, los funcionarios de la DIMAYOR ya se han puesto a la tarea de evaluar la posibilidad de sentarse de nuevo con la gente de Telmex Unitelefónica para negociar los derechos, establecer una nueva negociación para que puedan ser accesibles a todos los televidentes o la mayoría de televidentes de usuarios de televisión por cable, pues los partidos de fútbol de Colombia. Esperemos que sí, porque el fútbol debe ser para todos.